También aquí en la Ciudad de México, un hombre fue despojado de su vehículo cuando circulaba por calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. Esto ocurrió el pasado jueves a plena luz del día, cuando viajaba con su hijo. El hombre grababa un video con su teléfono celular cuando fue sorprendido por este delincuente que portaba casco de motociclista. El teléfono siguió grabando. En el video se observa como el ladrón apresuraba al hombre que apenas alcanzó a sacar a su hijo del auto. Segundos después, el sujeto conversó con sus cómplices sobre su huida. Incluso señala que frente a él circulaba una patrulla. No voy a regresar por aquí un disparo. Sí. Porque ya iba yo. ¿Eh? No, ya va el cerrón. Este, este. Ya, ya, ya. Estoy aquí abajo del puente. Ahí, ahí va la tira, ahí va la tira enfrente. Enfrente de mí. Bueno, pero son, ¿cómo se llama? Motoneta, es moto.